Escasos tres días después de saberse que la menor del clan Kardashian, Kylie Jenner, va a ser mamá por primera vez, la revista TMZ asegura que la tercera de las hermanas, Khloe Kardashian, también está embarazada. Así serán tres los bebés que lleguen a la conocida familia, el primero, el de Kim, la segunda y más famosa de las hermanas, y su marido, Kanye West, que tendrán su tercer hijo a través de gestación subrogada. El segundo sería el de Kylie, de 20 años, y la menor de la familia, que tendrá un bebé con su novio el rapero Travis Scott y que ya han especulado que podría tratarse de una niña. Y ahora llegaría el tercer embarazo por parte de Khloe, de 33 años, que esperaría su primer hijo. En caso de confirmarse esta noticia, el padre del bebé sería la estrella de la NBA, Tristan Thompson, con quien lleva un año saliendo. La revista recuerda que en el final de la temporada 13 del reality Las Kardashian, Khloe confesó que había dejado de usar métodos anticonceptivos y que abría la puerta a formar una familia. Según se ha especulado, Khloe estaría embarazada de cuatro meses, por lo que los tres nuevos bebés del clan Kardashian nacerán más o menos para la misma fecha, a mediados de enero de 2018.